Seamos sinceros, el ananá en las comidas es polémico. ¿Cuántos disfrutan de una pizza hawaiana? ¿En qué estaba pensando el que compró sanguchitos de ananá? ¿En qué? ¿O el genio que inventó meterla en una brochet con cereza y panceta? Es un montón. ¿Qué es eso? ¿Una nave espacial? Terminemos con la polémica de una vez. Llegó la única ananá que va con todas tus comidas. Porque tiene agua mineral y toda la frescura frutal de levité. Levité va con vos, va con tus comidas, va como piña.